Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Diana. Y yo soy Gisela y somos Double Trouble en Corea. Bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos muy emocionados porque estamos aquí en Lotte World. Vimos porque un amigo nos invitó porque él trabaja aquí, entonces ahorita vamos a pasar a que nos dé como el VIP Pass o nuestro pase normal. Pero gratis. Ahorita los vemos porque hace mucho calor aquí afuera. Así es, esperamos que disfruten el día como nosotros. Hace mucho calor pero vamos a tratar de hacer muchos rides y de pasarlo mucho. Así es que nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a buscar a Baby Blonde! ¡31 mil! ¡Ah! Pues 31 mil no es tan caro ¿no? Como 30 dólares. Muy bien, esto es el escarachotón de los cuadernos. Estamos listos para la batalla. Vamos a chocarlos a todos. Vamos a ver si puedo manejar y grabar. Es un skill que intentaré. Miren, ¿churros? ¿Dónde están? Sí, churros de chocolate. Hasta maquillaje venden en Lotte World. Aquí estamos en la parte de adentro de Lotte World. Y entramos porque ya hace mucho calor allá afuera. Porque no hay tantos. Y vean cómo el chavo está viniendo a sus manos. Todos aquí los que trabajan están aquí. Con razón, Baby Bro siempre saluda. Y ahí toman sus fotos mágicas. ¡Sí, churros! ¡Uy, la calor! Aquí estamos en la parte de la gente. Aquí estamos en la parte de la chavo que tiene una parte de la chavo que está estén. Aquí estamos en la chavo que está en la chavo que está ahí. ¡Aca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!